100 días de la gestión desarrollada por el alcalde mayor de la ciudad de Tunja y una labor donde lo primordial ha sido dar un cambio radical a las políticas establecidas por administraciones pasadas. Estamos comenzando en un ajuste especial de lo que es la planta de personal, de lo que es el trabajo con cada uno de los secretarios y sus sectoriales, en los institutos descentralizados, organizando nuestro plan de desarrollo, pues el trabajo rutinario de la alcaldía, pero además de eso muchas cosas importantes en materia de salud, en materia de educación, en materia de vivienda, en materia de infraestructura, en todo lo que son los diferentes sectores. Nosotros tenemos que darle muy buenas noticias a la ciudad, por ejemplo, en tres meses levantamos, en menos de tres meses levantamos esa suspensión que existía en Torres del Parque para terminar ese proceso y estamos en el levantamiento de la suspensión de lo de estancia del robo. Hemos firmado también el convenio con el Ministerio de Agricultura para la construcción del primer módulo o la primera fase del Parque Agroalimentario de Tunja por un valor de 18 mil millones de pesos, que comienza inversiones en más o menos dos meses. Hemos también comenzado la construcción de nuestro hospital de segundo nivel. Hemos también organizado un trabajo importante en materia de cofinanciación con el Ministerio de Educación Nacional, involucrándonos en la jornada única y haciendo una cofinanciación de 6 mil 600 millones desde el municipio de Tunja y el gobierno nacional nos da una contrapartida de 21 mil millones de pesos. Vivienda, inclusión, tejido social y obras que no se quedarán solo en el papel prometió el alcalde de los Tunjanos para este cuatrenio.